Es que ellos dicen, no, es que nosotros, la CRIP, inventan miles de cosas y a mí me llegaron así, mira, tal, vamos a meter en asuntos generales, no antes ni cinco minutos para, me lo dieron cuando la sesión ya estaba en, 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 jalando. Depende totalmente del autocontrol y la buena fe, ¿no? Fanny, no hay buena fe, control, o no hay conocimiento, ¿qué es lo que, qué es lo que pasa ahí? Que no se podrán reunir en una persona dos encargos para la misma función. Ahorita estás funcionando turismo y economía. ¿Fusionaste la secretaría? ¿Y si ese es el procedimiento como debe de ser? Voy a partir del principio que yo dije, ¿no? Yo, no, no, pues te estamos, para mí no es malagradecido, te estamos complementando. No, para mí no es, para mí no es. No, no, no estoy enojado. Agárralo ahí. Qué sensible, ya pareces morenista tú. Oye, él, él. Bueno, ya estamos de regreso acá en la polaca con Aarón Tapia, es miércoles de la mesa pendenciere, vaya que se puso pendenciere, vino, vino, este, vino muy, muy, muy armado, este, el, 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 Manuel Escota ahora. Le puso, le puso sabor al caldo. Le puso sabor al caldo. Te lo voy a mandar con North Suiza, mi cual pato. Y vaya que. Me han recargado. Me mandó. Con North Suiza, Siracha y Chistepin. Calibrado. Bueno, a ver, se dieron varios, varios, varios cambios en el gabinete, este, ¿cuántos cambios ya van? Pues dice que son. No, no, pero entre de todos, de todos. Es que había muchos cambios, roques. Entonces, citando precisamente, ayer estaba en entrevista en Nuevo Sonora y Alan Castro hizo una remembranza, un conteo de cuarenta movimientos legales de gabinete legal y ampliado. Sí, por ejemplo. Dicen que solamente hay dos, ¿no? Que siguen de la foto. A ver, Roberto, me prestas ahorita, te lo devuelvo nomás para, para que no se me pasen aquí los, 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 este, porque había bajado yo, o sea, había listado aquí, no encuentro la información. Yo creo que la borré sin querer, mira. A ver, los nuevos integrantes del gabinete, Alfonso Urazo. Paulino Caña pasa de la coordinación de comunicación a jefa de oficina del Ejecutivo Estatal. O sea, en otros, en otros estados le llaman coordinadores de gabinete, ¿no? O jefes de gabinete. Braulio Martínez, esto me llama mucho la atención, este, que es, es un marino, o ex marino, no sé cuál será el estatus, pero él fue asignado como jefe de escoltas cuando el gobernador era secretario federal de seguridad. Jefe de ayudantía. Así es el, el cargo, ¿no? Era el cargo, ah, bueno, aquí. Sí, cuando en el, en el gobierno del estado es jefe de ayudantía. De renuncia para ser candidato, se viene con él, este, y era el jefe de ayudantía, o sea, el jefe de seguridad, vamos a ver. Y ahora, este, pues es secretario particular, pero no sé, no me suena aún de marino, alguien es muy, digo, me, me, yo no lo conozco personalmente, me han hablado muy bien de él, es un señor serio, este, hace su trabajo, pero creo que no tiene mucho que ver con, con el perfil de un secretario particular, pero bueno, ahí está. Roberto Gradillas de, eh, se queda más o menos en donde mismo porque era el secretario de turismo, pero ahora el gobernador le dio un nombramiento de secretario de turismo y economía. Ahí es donde está el tema. Ahorita vamos ahí. Están funcionando. Sí, están funcionando, pero ahorita vamos a eso porque no existe como tal todavía, ¿no? Fernando Rojo, aquí viene otro, eh, bueno, Fernando Rojo, Rojo de la Vega, ¿no? Él es, él era aquí, era una, actuaba como una especie de legado, representante, algo así, de Claudia Chambo. Bueno, yo entiendo que es amigo de, ahorita lo mencionaste de, ¿cómo le dicen? Pule, le dicen al hijo del gobernador, ¿no? Y bueno, hace un trabajo acá y ahora, después de eso, bueno, lo colocan como secretario de bienestar. Pues se veía mucho, no sé, pues por los resultados parece que le fue muy bien, pero creo que era algo en la campaña, ¿no? Sí, era el representante de Chimo, pues aquí en. En la cesta, tal, ¿no? Que más que ellas. Bien, trabajo ahí. Luego, este, está Celida López, que después de ser candidata del famoso plan C este para el Senado, ahora por el PT, y era la coordinadora, bueno, Celida, ha sido muchas cosas, ¿no? Que fue primero secretario de turismo, luego fue el jefa de la oficina ejecutiva, ahora, después candidata al Senado, y ahora secretaria de Zagarpa. No sé qué tenga que ver ahí Celida López con, bueno, la conoce y seguramente Roberto ahorita va a defender la capa y espada, pero creo que sabe mucho ahí de lazar y ordeñar vacas y. Casi no puede saber eso. Bueno, no necesita saber exacto, pero es una metáfora nada más. María Dolores del Río, que era secretaria de Seguridad Pública y luego fue candidata a la alcaldía, ahora es la contralora, que dejó Guillermo Noriega, bueno, lo sacaron porque, este, pues, ya sabemos lo que pasó, dejó prescribir ahí la, no él, de manera legal, porque no le correspondía, sino a su. Operación Zafiro. La operación Zafiro, sí, y filtraban información a don Jorge Morales. Entonces, Francisco Acuña, se devuelve, estaba él como jefe de oficina, era, ya había sido, este, vocal de, vocal ejecutivo de CODESO, ahora se devuelve a CODESO. Alejandra Castro, ella no estaba, ¿no? En el, o dónde estaba Alejandra Castro. Bueno, bueno, ahora es secretaria de SIDUR, Cheila Hernández es la titular del Instituto de la Mujer, pero ahora va a ser secretaria de la Mujer, se queda ahí. Margarita Vélez era la, la, la secretaria de Economía, ahora va a, de rectora de LITESCA, esta Universidad de Instituto Tecnológico, acá es el de Huelmas. Que su, no, es el de Obregón, que su, su esposo también fue director, ¿no? Sergio Mariscal. Pati, Patricia Ureña, que estaba como encargada de despacho de, de Telemax, ya le, le dan el nombramiento, duró como dos años ahí, ¿no? De carga de despacho, ahora va a ser la directora general de Telemax, se queda donde mismo, Doris Arenas, ahora pasa, estaba ahí en Telemax, creo que era la jefa de noticias, pasa a, es encargada de, de despacho de la Coordinación General del Sistema Estatal de Comunicación. Bueno, aquí hay, ahorita, además de analizar los, los, los perfiles, pues hay tres secretarías aquí que no, que prácticamente, pues legalmente no existen, que es la Secretaría de Bienestar, que es, pues es la, se son, ¿no? Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora, está, esta fusión que, que se va a hacer de Secretaría de Turismo y Economía, y, ¿qué pasó? ¿Traes ese sueño? Pues es, o vas a hacer llanto. Yo lo que creo es que la, 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 ¿cómo se dice? La, y la Secretaría de Mujer, que se, que hay, también, ahí, también hay un. Pero tampoco existe la, la de. ¿Cuál? Ah, bueno, sí, no, Codeso sí existe. No, sí existe. No, ya lo, ya lo, lo de la mujer. Con la Secretaría de Mujer hay un, hay un conflicto y también se han quejado. Se formó instituto y ahora lo nombra secretaría, ¿no? Feministas de que le van a quitar independencia, que no sé qué, oye, a mí también me parece, digo, digo, hay que, voy a invitar a, a Silvia, este, se me fue el, ay, Silvia. Silvia Núñez. Núñez, fíjate, y es mi amiga, pero, o sea, a veces así se me va el rollo ya, después de los cuarenta hasta acá, ¿no? Este, que por ahí pegaron de gritos porque se le quita independencia, oye, yo nunca he visto que, que sea malo un instituto dar, o sea, elevar el nivel a la Secretaría. Eso significa más recursos. Lo que pasa es que el instituto, por naturaleza, tiene un consejo. Pero pueden hacerlo con la Secretaría también, pues. Y ya se anunció que sí se va, va a permanecer el consejo, pero sí me tocó inclusive platicar ahí con Silvia al respecto, y era, y había inquietud a nivel nacional, pero es parte de lo que va a permanecer en la Secretaría, inclusive ampliarse nuestra forma de organización. Más que nada, Aarón, digo, yo por ejemplo, vamos empezando, mencionabas el tema de Braulio, me tocó conocerlo ahora cuando recibimos el informe del gobernador, me tocó estar ahí como integrante de la mesa directiva, y la verdad que se me hizo un estupendo trabajo, estuvo como una hora antes de que llegara el gobernador, preparó todo, o sea, me sorprendió el nivel de profesionalismo con el que esta persona que ahí no ocupaba todavía el puesto de particular, hizo su trabajo tanto político, y su trabajo de cuidar que todo lo que estuviera en orden, ¿no? La verdad que yo creo, porque voy a entrar a lo siguiente, que es un tema de procedimientos, y es un tema de respetar ciertas cuestiones, y porque no es nada contra el secretario. Yo creo que este Roberto Gradillas ha hecho un gran trabajo en el tema del turismo, desde mi punto de vista, ha hecho una promoción interesante, lo veo y lo sigo en redes sociales, que no para de poder estar trayendo eventos aquí a Sonora. Sí, 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 pero, y ahora sí entro a mi tema, un tema que se ha vivido en el Congreso del Estado, Aaron, y eso es lo que yo creo que las formas son el fondo de la situación. Con esta mayoría que tienen a nivel federal, con esta mayoría que tienen a nivel local, luego lo confunden, y creen que pueden brincarse los procedimientos, o sea, creen que con, como tienen una mayoría absoluta, creen que pueden atropellar, no solamente a la oposición, eso lo pueden hacer, ¿no? Y están en su libertad, pues si nos van a pasar, se lo decíamos con el tema de la ley animal, se lo decíamos en el Congreso, me estoy refiriendo al Congreso, con el tema de la reforma judicial, a ver, lo van a sacar, pues tienen mayoría, pero ¿por qué rompen las formas? ¿por qué nos presentan? Yo, como integrante de la Comisión de Gobernación y Asuntos Constitucionales, a mí me ponen el tema de la reforma judicial, estando en la misma comisión, sesionando la comisión, o sea, no es que ellos dicen, no, es que nosotros, la CRIP, inventan miles de cosas, y a mí me llegaron así, me la estaba, vamos a meter en asuntos generales, no antes ni cinco minutos para, me lo dieron cuando la sesión ya estaba en, 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 jalando. Oye, yo no entiendo por qué si tienen una mayoría, por qué si van a, pueden atropellar, nos pueden atropellar, somos ocho diputados de, bueno, siete, porque ya se fue Alejandro, somos siete diputados de oposición, lo van a hacer, pero ¿por qué quieren violar? ¿Por qué quieren pasar por encima de la Constitución? ¿Por qué quieren pasar encima de los procedimientos, de la ley orgánica del Estado de Sonora, de la ley orgánica del Congreso del Estado? Eso es el tema. Aquí lo dice, lo voy a decir, porque no, no es un tema que yo estoy inventando, el, el artículo ciento cincuenta y dos de la Constitución Política Local señala que no se podrán reunir en una persona dos encargos para la misma función. Ahorita estás funcionando turismo y economía. ¿Fusionaste la, la secretaría? ¿Hiciste el procedimiento como debe de ser? O como tú sabes que el Congreso te lo puede aprobar, o como tú sabes que no hay ningún problema, lo hiciste. Ojo y claro. También no puedes otorgar un nombramiento de, de algo que no existe. De algo que no existe. A lo mejor anunció un nombramiento y no lo dijo. Ojo y claro que con el secretario Roberto, que aparte tengo una muy buena relación, le he hecho su trabajo, yo no dudo que sea tan bien y que tenga la capacidad para cumplir la función de la Secretaría de Economía, pero que lo hagan de una manera como lo deben de hacer. Esto es la posición del Movimiento Ciudadano y que no lo digo solamente en las secretarías. Vengo y hago un llamado que, que gracias Aarón por invitarme, porque lo mismo está pasando en el Congreso del Estado. En el Congreso del Estado no les estamos reclamando nada más que respeten las formas, respeten la ley orgánica. Si ya tienen la mayoría, háganlo. Ustedes, pues ahí tienen a los galleros afuera, ahí tienen a los ganaderos. Esa es responsabilidad de ustedes. Ellos se los van a demostrar en las urnas si hicieron bien o mal. Pero ¿por qué quieren pasar por encima de la Constitución Política del Estado de Sonora? Que pueden. Pero, pero ahí es donde se pervierte. ¿Eh? Yo creo, yo creo. Yo creo que pueden. Pues a ver, ni siquiera les pueden poner un recurso de inconstitucionalidad. Yo creo. Porque no les dan los números. Roberto, y eso es lo que me preocupa de fondo. Yo aquí sí vengo, hay un llamado porque a mí sí me preocupa que eso se cree. Ya viene pasando desde la anterior legislatura. Ya lo están convirtiendo como en un, como en algo normal. No, dicen, ¿por qué lo hacen? Pues porque pueden. Pero, pero lo están normalizando. No, no. Lo están normalizando en hacer eso. ¿Cuánto es el mínimo que necesitas para interponer un recurso? Porque sí, sí, sí prevé la minoría, para la minoría precisamente. Sí, pero tienes que pasar de un tercio. ¿Cuántos son los? Sí, un tercio. Ah, es cierto, un tercio. Tienes que pasar. Lo tienen, ¿eh? Lo completan con sus aliados. No, ustedes. No, no. O sea, para ellos pueden poner un recurso de incumplimiento, el procedimiento legislativo. No completa. No, no, no se completa. No, por eso les digo, es lo que nosotros les reclamamos, Aaron. Entonces, depende totalmente del autocontrol y la buena fe, ¿no? Fanny, no hay buena fe, control, o no hay conocimiento. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué el gobernador, o sea, se avalanza a dar estos nombramientos de cosas que no existen todavía? Sí, primeramente, yo sí quisiera hacer un reconocimiento en su totalidad a los compañeros entrantes e inclusive a quienes también no salen, sino que cambian sus funciones al interior del servicio público, ya sea en lo local, en lo federal. Y algo también importante mencionar es que considero que es sano el llamamiento que hace Manuel, Manuel Scott, hay que recordar, él ahorita está dentro del Congreso local, él nos puede hacer una remembranza o un llamamiento directo a lo que se vive en el legislativo. ¿Y por qué comento que es sano? Porque precisamente nosotros, como movimiento, venimos de una oposición que fue increciendo, que nos encontramos ya en una construcción de un segundo sexenio en el que, como bien lo decimos, no queremos continuar con las réplicas de lo que fue insano. Entonces, tener una oposición con la que se pueda construir un diálogo, y no solo eso, sino que algo que también reconozco es tener oposiciones que sepan abonar al proceso legislativo es vital. En el caso de los nombramientos, leímos, son más de ocho, la mayoría claro que se encuentra dentro de sus funciones, o más bien de su completitud respecto a lo que exige la ley, los cargos se han hecho de manera legítima, y ya salió por parte del Ejecutivo Estatal una mención, él decía en este caso, bueno, no directamente el gobernador, pero se llegó a mencionar por parte de servidores públicos, que fue hasta en un sentido simbólico, después de que preciso el legislativo y el propio diario oficial menciona que no había ya presentado cambios previos al anuncio del Ejecutivo. Es algo importante, ese sería el caminito, lo tenemos pendiente, ya se, obviamente ya se comenzó a procesar y a también subsanar cualquier incongruencia que hubo por parte de los nombramientos a la ley actual. Yo sí quiero mencionar algo, esto es sólo un debate, porque los titulares entran en funciones y el servicio público no se detiene. ¿Qué sucede? A nivel nacional también estamos en un contexto en el que hay que homologar secretarías, aquí es donde la narrativa probablemente ganó al proceso legislativo, y creo que sí es algo que se debe de cuidar y es algo que tenemos que seguir fortaleciendo el resto de los tres años, va a iniciar un legislativo que también debe de ser un cuerpo que fortalezca la operación del Ejecutivo, en cualquiera de sean los sentidos, en el apoyo o en la corrección de la plana. Roberto, pues este, yo creo que independientemente de las formas, en los hechos pues van a estar estas personas ahí haciendo la chamba que le encomendaron, entonces si hacemos un análisis uno por uno, llama mucho la atención la cantidad de cambios, o sea son muchísimos cambios, no sé, es difícil pues en poco tiempo lograr consolidar resultados, algunos de ellos son procesos sumamente complejos, pero bueno, así es el estilo del gobernador y está ejerciendo su facultad. En el caso de, a mí me gustaría ir analizando muy brevemente de dónde según yo vienen o qué significan sus nombramientos, en el caso de Paulina Ocaña, Paulina Ocaña pues representa mucho, porque es nieta del gobernador Ocaña, desde Braulio Martínez ya dijo ampliamente, más bien alguien que por su eficacia creo yo está ahí, desde Roberto Gradillas, tengo entendido que es amigo también del Pule, pero también ha demostrado. No, pero él trae ya… Por eso, pero ha ido… Ah, ¿es amigo? Sí, es amigo, pero él trae ya… Roberto Gradillas es abogado y tiene trayectoria… Pero es… A ver, voy a partir del principio que yo dije, ¿no? Yo… No, no, pues te estamos… Para mí no es… Malagradecido, te estamos complementando… No, para mí no es… Para mí no es… No, no, no estoy enojado… Ágáralo ahí… Es sensible, ya pareces morenista tú… Oye, él, él, él… ¿Cómo que más feo? O sea, es me llorativo decir morenista… Oye, mira, mira… Oye, voy a decir priista, pero no estás bien… Mira, el que… Si me dices priista de… Oye, no, no, la verdad es que ese amigo, yo tengo buena información de que lo es, pero eso no le, no le quita ningún mérito, pues partimos de lo que dije al principio, eso no te quita… Sí, no, el morro este trae… Ha demostrado, tal es así que pues ya, ya de turismo, pues pasa economía, ojalá y si se vea, por lo menos que se vea, creo que la que estuvo antes, ni se veía, de este… ¿De dónde? Y el que estaba antes, en economía. En economía. Ah, porque dijo… Fernando, Fernando Rojo, que dicho se me pasó, hizo un buen trabajo, eh, Celia, ahí sí, yo le, le reconozco el turismo, este… De hecho, Roberto empezó como su subsecretario. Como subsecretario, exactamente. Y ahí está, ¿no? Sí. Entonces, Fernando Rojo, de este, ese, también, según yo, es amigo de… Sí. De, del, no sé ni cómo se llama, le dicen en el… Alfonso también. Alfonso. De este, y, pero también… Alfonso Horacio Chávez. Lo vi bastante en un desempeño muy bueno, pues, cuando fue coordinador, por lo menos en los debates, lo que era público, yo que me tocó verlo, pues, lo hacía muy bien. Y luego, de este, Célida, yo creo que va con un encargo muy político, ¿no? Porque vienen tiempos muy complicados para el sector, por la sequía, de este, María Dolores del Río, pues, yo, tiene una gran virtud… Nada más, Roberto, ahí, aquí nomás un paréntesis, ahí, no sé qué tan conveniente, acuérdate que, este, Célida quería continuar lo, lo que ustedes habían empezado, el, 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 el acuaférico, ¿no? Y ahí fue cuando inmediatamente se levantó otra vez, fue cuando bloquearon la carretera, tuvo que el gobernador desde allá, siendo secretario particular, que ya se sabía que iba a ser el candidato, bueno, y muy probablemente el gobernador, mandó parar eso, ¿no? Entonces, los, este, los agricultores estos no la, no la tienen muy bien… No, pero ellos, pero no son recorosos los agricultores de Obregón, la gente de Obregón no es recorosa. Y luego, además, se identifican con el padrecismo, digo, yo no sé qué tan, qué tan atinado sea ese movimiento del, del gobernador políticamente hablando, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver, este, María Dolores del Río, yo siempre he dicho aquí, cuando le hicieron candidata y antes, independientemente que yo estoy en el PAN, yo le reconozco cuando, cuando me tocó colaborar con ella, es una mujer que, en la cual, su principal virtud, entre otras que le reconozco, es que es una mujer muy honesta. Entonces, este… Como contralora, este, Roberto, creo que va a tener que hacer algo con un estilista, que es su estilista, que lo tiene colocado en una dirección en la Secretaría de Seguridad Pública, y tengo entendido que hasta el momento, no lo pueden, creo, o bueno, mi fuente es lo que me dicen, el nuevo secretario intentó, este, sacarlo, y se lo pararon porque es un compromiso con María Dolores. Bueno, bueno, ahí está, ahí nomás, bueno, hay que hablar también, a ver, la esencia todavía está en ese influyentismo de poner cargos a un estilista, a una dirección de seguridad pública, bueno. Hay que ver de qué dirección es y qué estilista es, ¿no? Pues no es una dirección de… Francisco, no es dirección de corte y conflexión de peles. Es que no, es que, es que, yo soy agricultor y no es lo único que sé hacer, pues, puedo poder hacer otras cosas. Ah, no, bueno, no, sí, claro, bueno, hay que darle el beneficio a la duda, que un estilista sepa bien encajar las tijeras a los delincuentes para que… Bueno, ¿cómo sabes? En la Secretaría de Seguridad hay directores administrativos, de comunicación, hay muchas cosas. Bueno, síguele. Bueno, Francisco Acuña. Está muy bien el estilista. Francisco Acuña, pues, sigue ahí en la CODESO, mucha gente se dice que es una persona muy influyente y con… ¿cómo se llama? Con el gobernador. Muy cercano, sí. Para ser honesto, no le veo, no le he visto yo, por lo menos no hay visibles resultados. Desde Sheila Hernández, Secretaría de la Mujer, no la conozco ella, se dice que es activista, ahorita lo dijimos. Exemecista, ¿no? Exemecista. Sí, no, estuvo un paso… Lo único que critico es que se haya creado la Secretaría de la Mujer, todo lo demás, quien esté, pues ya la hicieron. Margarita Vélez, rectora del ITESCA. Qué osado, sí, que critica la creación de la Secretaría de la Mujer. Sí, la verdad, se me hace un… a nivel nacional también se me hace un despropósito total. De hecho, Sheila fue la primera, la que inició con los tendederos en la universidad a exhibir a maestros, a gozadores. Y de hecho salió del MC porque ella también fue activista para visibilizar temas de violencia contra las mujeres al interior de las juventudes. Vamos a ver cuánto baja la violencia contra la mujer. Porque ahí hicieron la secretaría. Patricio Ureña, directora general de Telemax, pues ya estaba ahí, ¿no? Ya estaba ahí. Y la neta lo han hecho bien, por lo menos tiene buena imagen el canal. No sé qué tanta penetración tenga. Sí, la imagen es muy buena. Y Doris Arenas, pues es una mujer institucional de la comunicación. Dicen que levantó… Es de las pocas personas que conozco de concierto o renombre en los medios en Sonora, que no está plenamente identificada con un determinado grupo, porque hay grupos en los medios de comunicación. Entonces, me gusta, me gusta. O sea, fuera que puede ayudarle a fungir como un equilibrio ahí, ¿no? A fungir como un equilibrio. Fue la primera directora de comunicación con Celia López. Antes de que estuviera… ¿Quién estaba? El mini, el… ¿cómo? Carlos Díaz Ayub. Este, dicen, pegó una punta así de rating impresionante en Telemax un día en programa de Sergio Valle, que hablaban sobre un debate sobre la sobrerepresentación. Ah, ok. Es que estuve yo. Yo creo que lo más destacado que se ha dicho en lo que he visto yo en notas y en redes, como dicen ahora, ¿no? Pues es el nombramiento de Paulina, que yo creo que le dan un tema… Mayor… De mayor relevancia. Pues bien, creciendo, a mí me parece interesante el crecimiento… A mí, a ver, tiene que 26, 27 años, algo así. Yo digo, pues es lo que más le han metido mucho empuje, ¿no? Sí, pero ojalá… Me parece muy inteligente. O sea, yo, pues que como ella estaba en comunicación y las veces que tuve que tratar con ella o hablar temas, claro, pues es parte de su trabajo, ¿no? La verdad, a mí me pareció… yo hablo por mí, ¿no? No sé lo demás, pero me pareció muy respetuosa el trato que siempre tuvo hacia mi persona, tratando algunos temas que a lo mejor eran incómodos, pero nunca, nunca con un sentido de, eh, por favor, no publiques eso, güey, te que… No, siempre muy dialogante y me parece una cosa muy inteligente, o sea, y que ha sabido… Ahora, son enroques, ¿no? Sí, ha sabido ganarse también la confianza del gobernador. Por ejemplo, por ejemplo, ¿dónde quedó el Juanito González y por qué salió de ahí? Ay, 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 no lo voy a decir porque no lo tengo bien corroborado, pero hay cosas ahí que se acusan ahí de cierta gravedad. Y luego, ¿dónde quedó, de este… ¿cómo se llama la señora que estaba por donde entró Célida? Ah, este… Rodríguez. Fátima Rodríguez. Fátima Rodríguez, no lo sé, de este… Al parecer no la reacomodaron, me refiero. Le echaron mucho la culpa ahí, que yo creo que no tiene absolutamente nada que ver la señora. Eso tiene que ver, ser del jurídico, de la Secretaría de Gobierno, sobre el asunto este de los galleros, de la ley animal y bienestar. Este, y ahí tomaron el… es lo que he indagado, lo que sé, que ahí tomaron… Yo creo que… yo creo que ella… cambiaron mucho la política de fomento en la parte del campo, por decirlo elegantemente, prácticamente la eliminaron, la… ¿cómo se dice? Por su manera de ver la cosa pública, ¿no? De la 4T, la eliminó y de este… y porque quisieron quitar el fomento y… o rescate, ¿no? ¿Cómo decía el López Obrador en el discurso este de… ¿Cuál fue? No te acuerdas que decían el discurso ese del desafuero, le llaman fomento y… a lo mucho que le dan a los ricos, a los de arriba, ¿no? Y… entonces, este… pues ahí lo quitaron. El caso es que ella ha absorbido un costo, me imagino, yo me lo estoy suponiendo, de tres años donde todo el mundo llega ahí, ¿qué hay? ¿qué hay? ¿no hay nada? Pues entonces… y… pues yo no sé si la Celia va a sacar de las piedras o qué va a hacer, ¿no? Entonces tiene un reto muy grande. Y… y bueno… y lo otro es… pues ojalá la Secretaría de Economía que se fusionó con Turismo, pues de una vez agarraran derechito y agarraran todas las secretarías de fomento, pues… y no sé si en el caso de… de… también de la mujer, pues… secretaría, pues híjole, ¿para qué van a gastar más? Pues si no gastar en donde… en donde realmente se ocupe el dinero para acabar la desigualdad entre… por cuestiones de género, ¿no? Es que ahí sí es importante recordar, y lo comento de manera particular porque me tocó ser promotora en el Legislativo Federal respecto a eso, antes del 2018 el presupuesto para mujeres no alcanzaba el 1% del PEF, ¿no? del presupuesto federal. Y con la llegada de la Cuarta Transformación, ahí con la diputada Wendy Briceño, bueno, en su momento diputada federal, presidente de la Comisión de Igualdad de Género, los tres años se hizo un aumento, tan es así que se logró rebasar el 1% y ya va para cerca de 2% dentro del PEF, el recurso para las secretarías, bueno, ahora secretarías de las mujeres. Entonces, creo que en ese caso particular, más allá también de mi visión como abogada de derechos humanos y también como mujer feminista, es algo que se puede sostener y es algo que ahí está en los números, ha venido en aumento este presupuesto, insisto, vamos a rebasar ya el 2% y hay que ejercer ese recurso y pues que se venga para las mujeres. Pues el presupuesto, qué bueno, y también que haya resultados. Hay que sacar los números de qué tanta violencia tienen las mujeres, hasta donde yo tengo entendido, siguen en aumento. Los feminicidios sí han reducido tanto en la Ciudad de México, como mencionó la Ciudad de México, por ser una antesala del gobierno de Claudia Chambau y también con el sexenio de López Obrador, vinieron a la baja. Bueno, Manuel Scott, algo para despedir, para conclusión. Al final yo creo que va a ser mucho la labor que desarrollen adentro de esa función. Yo sí creo que los procedimientos, tú ya lo dijo la compañera, lo tienen que empezar a respetar, tienen que empezar a hacer más política. Al final de cuentas ellos tienen la mayoría, ellos lo pueden y van a hacer lo que tengan que hacer, pero yo el llamado, aprovecho desde el Congreso del Estado, es decirle que colaboremos, que podemos ser nosotros, en vez de ser una oficialía de parte, como está funcionando el Congreso, podemos ser un Congreso que proponga, que le ayude al gobernador a solucionar ideas y que al final de cuentas busquemos mejorar cosas en conjunto. Yo creo que esa es nuestra función, fuera de cualquier color partidista que representemos. Bueno, bueno, sigue Fanny. Nada más igual para despedir el programa y con el tema que nos antecedía, reiterar mi completo respeto y también colaboración ahí con los compañeros que ahora ingresan en funciones o que, como me comentaba Roberto, existe este en Roque, son todos personas con trayectoria y creo que algo también importante para decir es esta llevada a cabo o este ejercicio de lo que fue en su momento una promesa de campaña, un bloque generacional de políticas y políticos en Sonora que traten o que tratemos de llevar a buen puerto los cambios que busca la Cuarta Transformación. Estamos en un cierre de sexenio, vamos por los segundos tres años de Alfonso Urazo, tenemos una gobernatura de tres años a la puerta y claro que desde el servicio público se intenta o se va a seguir dando lo más positivo. Esos cambios creo que son un ejemplo de ello, del aire y del movimiento que siempre ha tenido el servicio público de Alfonso Urazo. Roberto Romero. Yo la mejor, nada más desearles, la mejor de la suerte a todos los recién nombrados que puedan dar los resultados. Por supuesto que Más Acelia es mi amiga y muy buena amiga, por cierto. Ojalá y le vaya bien. No me hagas así, yo no estaba recordando la mapa que... No, si no te... así veo, pues este... No, pues si me asusta. Mira, pareces priista, estás muy sensible tú. No, al revés, los priistas son los de Pima, por ejemplo. Oye, el caso es que... Y aparte eso es la única que ha sido, bueno, aparte de María López, exalcaldesa de Hermosillo, de la capital, ¿no? Yo creo que lo que pasa es que ella... Dentro de los nombramientos es una pieza fuerte en el gabinete. Lo que pasa es que yo pienso que ahorita los retos vienen muy grandes, ¿no? Ya lo comentamos en el programa pasado, yo pienso que, por ejemplo, ella, por ampliar en el tema de ella en específico, pues el tema que va a abordar de la sequía que hay en el Estado, que le pega a los sectores agrícola y ganadero, pues es mayúsculo. Es más, nunca había habido un problema de esa dimensión, a ese nivel. Entonces, este... Pero igual, pero no está... No está, pues tampoco fácil para la nueva secretaria de la mujer, que tendrá que honrar, pues ese logro de haber podido crear una secretaría. También, este... No está fácil para el nuevo secretario de Economía. Ojalá y todo les vaya bien, porque si les va bien, nos va bien a todos, ¿no? Bueno, muy bien. A mí me parecen, bueno, los... Fuera de esta pifia que comete el gobernador y, hay que decirlo, los subsecretarios que tienen que estar, pero como, no sé si el jurídico le dijo algo, Adrián Córdoba, ¿no? El propio secretario de Gobierno, Adolfo Salazar. Que sí se emitió un decreto y demás, pero es insuficiente, no acorde a ciertos procesos. Sí, no debió haber hecho sus nombramientos antes de que la secretaria... O debió haber anunciado que tomarán posesión una vez. Sí, en el momento. Así es, este... Fuera de ahí, los cambios, este... Algunos me parecen muy buenos, como este... El de Paulina Ocaña, me parece que... A mí me da gusto que alguien joven así y se le esté dando la oportunidad y que ha hecho un buen trabajo. Creo yo que Paulina, junto aquí a Fanny Duarte, a Roberto Gradillas, ya no tan joven, pero hay, que es Froylan Gámez. Froylan. Creo que son los... Son la nueva cara, ¿no? Son los que sí, es una generación que viene empujando y me parece lo más interesante, ¿no? El mismo Adolfo, ¿no? Yo lo veo... Sí. A mí me gustaría más que aquí le dieran todavía más... Yo pensé que iba a ser candidata a una diputación. Es una hormiguita, ya anda en la calle trabajando. Gracias, estimado. Y tiene capacidad de... Lo ha demostrado, pero bueno, ahora le tocó a esa región y tal, que qué bueno, y que acepte el reto y bueno, para la otra ojalá, o si te vea como candidata. Le pedí permiso al Toño para estar aquí. ¿Qué pasó? No insisto con eso. Es su par, es su par, porque es... Ah, sí, claro. En Cabildo es su par ahí. Sí, y aparte, inclusive el regidor es una extensión del ayuntamiento, ¿no? Es parte del mismo gobierno. En automático podemos activar a las instituciones o la gestión. Muchas felicidades, Fanny. En fin, lo que veo complicado es el nombramiento de Celia López en Zagarpa. No estoy criticando la capacidad de Celia López o... No, incluso, ya lo dije, como secretaria de Turismo creo que me parece que hizo un muy buen papel ahí. Sí, simplemente creo que es por la imagen que puedan tener los agricultores, esa animadversión que puedan tener con ella por el asunto este del acueducto. A ella le tocó estar en la legislatura donde se votó el tema de 2009, 2012, ¿no? Donde se votó el tema del acueducto. Ah, y ahí... Era diputada del PAN. Así es, y luego... No, 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 no. Ella fue en el 2015. Ah, sí, cierto, ¿no? No, ella estaba en una subsecretaria en CEDRON, ¿no? Así es. Este, y luego además, esa... Ni modo, pues son etiquetas que se les queda a muchos y ella tiene una etiqueta muy fuerte con el padrecismo y los agricultores, como bien dice Roberto, no son nada, nada recorrosos. Entonces, ese nomás pondría ese asterisco ahí. Vamos a ver, vamos a ver. Muy bien el gobernador, porque mira, la neta es que no hay chile que les emone. Pues como dicen vulgarmente, o sea, la verdad es que esta gente, este, son unos luchadores bajo su perspectiva, que es una maquinita que no para, pues no, entonces prácticamente el que les manden le van a exigir lo mismo. Sí, pero no es lo mismo. Concelia tienen una etiqueta ahí ellos. Si el trabajo es, porque técnica no es de agricultura, si el trabajo es político, a mí de entrada me parece que no está bueno el nombramiento ahí. Vamos a ver, Roberto se dio buenos agarres también con los agrotitanes. Pues mira, nos vamos a poner de otra manera, quién no, quién no que ha ocupado esta posición. Burse se trajo al güerito Elías, que era de ellos mismos y terminó peleado con medio Kajeme. O sea, es que son gente complicada, pues son gente complicada, pero es su estilo y les ha funcionado, son gente de lucha, pues que abrieron el Jack, etcétera, son pioneros, pues ¿no? Y pues herederos. Y lo que quiero decir, me parece, coincido contigo, pues está ejerciendo su derecho de facultad del gobernador, pero tanto cambio me parece que, pues eso descontrola, ¿no? Pero bueno, el gobernador tiene su visión. No, solamente de la foto original, siguen en la foto que iniciaron. La verdad que no me comentaron quién, pero dos, nomás. A lo mía y quién es el otro. No me recuerdo quién más. A lo mejor no más. A lo mía. De las secretarías, vamos a decir, es relevante, yo creo que a lo mía. Pues es a lo que recuerdo. A lo mía, ¿quién será? Te me sigo con la persona que me hizo. Está pesada la a lo mía, ¿no? ¿Quién es el otro? O la otra. Bueno, muchas gracias, Fanny Duarte, Roberto Romero y Manuel Escudos. Nos vemos y gracias a todos ustedes por la conversación. Un saludo al Pato. Donde esté el Pato. Ah, dice que es que anda de vaquero lazando y andan corridas con un cuñado de él ayudándole. ¿Qué vas a hacer? ¿En dónde? Por eso me justificó. Allá por Magdalena, en un rancho. Que iba a ir a la... Pues a lo mejor lo usan de señuelos. Para jalar la escopeta. El secreto de la montaña, nomás. Bueno, y si así es, pues... Está en su derecho, ¿no? Está en su derecho. Bueno, muchas gracias. Gracias, nos vemos y nos escuchamos mañana a la una de la tarde acá en La Polaca con Aarón Tapia. Gracias.